Dice mi tío Oceano que el cante volcadil tiene que mantenerse en la raíz Paseo un odiento que hay que tener cuenta que esto no se aprende si no eres de aquí Dice mi tío Oceano que tiene que sobrarte a decir mi tío Las malagueñas como el menizolace de mi tío Oceano te canta una soledad Que una castiña que se arranca por todas que la prendió de los gitanos de su barrio ¿Quién va? Que tiri tron 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 Dice ya lo que se lo invento este Que dice un día que se le olvidó la banda Guitarra tron 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 Hay que el tío Oceano es un artista para los golpes Que en dos frases te resume el don tío Oceano Y tiri tron 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 Humber cabal que muere pa' el tromigracia y compadre Que ha sido el más grande cantador de atrás Y abrazo en tu alante y sigue siendo sabio Me tío Oceano en tu alante y sigue con ellos Que cayó en tu alante y sigue siendo sabio Cuando erיו la parte que no aparece a ti Quiero vale que quiera ¡Suscríbete al canal!